Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que en su momento fue considerada como la mejor, ya que su trabajo en teatro inspiró a muchas jóvenes para intentar incursionar en tan competido mundo. Lamentablemente sus ideales la fueron marginando de cualquier posibilidad protagónica, esto en la pantalla grande, pues sus afirmaciones sobre la explotación de la industria cinematográfica a los actores las puntualizaba cada que tenía un micrófono. Cabe mencionar que fue madre del famoso actor Manolo Fábregas, el cual también se vio afectado en su carrera cinematográfica por las acciones de su madre. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Fanny Schiller Hernández. Nace un 3 de agosto de 1901 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social acomodada la cual le permite llevar una vida con comodidades. Desde pequeña, el mundo de la farándula llamó su atención y es precisamente cuando le pide a sus padres estudiar esta compleja carrera. Ya con 18 años de edad y después de hacer grandes esfuerzos, la famosa María Conesa le brinda la oportunidad para participar en teatro, bailando como segunda tiple. Si bien es cierto que de principio no llamó la atención del público, poco a poco su capacidad actoral la fue demostrando, pues se memorizaba casi todos los diálogos de los actores para que en un momento determinado entrara de sustituta. A finales de 1920, la famosa empresaria teatral Virginia Fábrigas le brinda la oportunidad de trabajar en su afamada compañía. Ahí duró un aproximado de 17 años donde se convierte en una actriz consumada. Se comentó que las hermanitas Blanche tuvieron un problema con Virginia por llevarse a su compañía a esta famosa actriz. Al inicio de la década de los 40, sin duda el cine ya era un fenómeno global, el cual se convierte en el anhelo de cualquier actor de teatro. Esta situación lleva a Fanny a redoblar esfuerzos para poder conseguir un papel en la pantalla grande. En 1941 logra su objetivo debutando en la película La Liga de las Canciones, donde comparte créditos con un joven actor llamado Domingo Soler. La crítica de aquellos entonces hablaron maravillas de Fanny, incluso comentaron que el cine estadounidense la estaba buscando. Sin embargo, comienza a tener ideas revolucionarias situación que lleva a la industria cinematográfica a tratar de mitigar sus acciones. Poco tiempo después, las propuestas de trabajo escasearon para ella, situación que la obliga a incursionar en el criticado mundo de la televisión. También recibe propuestas para realizar algunos doblajes. A finales de la década de los 50, su activismo la lleva a formar parte de la Asociación Nacional de Actores, encargándose del proyecto de una guardería infantil, donde de alguna manera satisfacía sus necesidades de mejorar la industria. En la parte privada y personal, podemos decir que se enamoró del hijo de la empresaria teatral Virginia Fábregas, de nombre Manuel Sánchez Navarro. Se comenta que el matrimonio en términos generales se llevó bien, pues compartían los mismos ideales. Aunque hubo algunos rumores en la época de que este caballero le llegó a ser infiel. Producto de esta unión, engendraron al también actor llamado el señor teatro Manolo Fábregas. A finales de la década de los 60, Fanny comienza a tener problemas cardíacos, generados en parte por su excesiva afición al tabaco, situación que la lleva a tomar la decisión de retirarse de cualquier actividad artística. Lamentablemente, un 26 de septiembre de 1971, pierde la vida a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Pregunta número 1. Este fragmento, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡Bugambilia! Pregunta número 2. Esta imagen, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡Un extraño en la escalera! Pregunta número 3. Este fragmento, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡Tal para cual! Siguiente pregunta. Este objeto, ¿en qué película sale? La respuesta correcta es... ¡Espiritismo! Pregunta número 5. Este fragmento, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡A volar joven! Siguiente pregunta. Esta imagen, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡El profeta Mimí! Pregunta número 7. Este fragmento, ¿a qué película pertenece? La respuesta correcta es... ¡El gran calavera! Pregunta número 8. Esta escena, ¿a qué película pertenece? Esta escena, es de la película, ¿no desearás la mujer de tu hijo? La respuesta correcta es... ¡Falso! Pues perteneció... ¡A la película, la oveja negra! Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama... ¡Esta película! La respuesta correcta es... ¡Ni sangre, ni arena! Pregunta número 10. ¿Cómo se llamó... ¡Este film! La respuesta correcta es... ¡Mexicanos! ¡Al grito de guerra! Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó... ¡Este largometraje! La respuesta correcta es... ¡Cuando los hijos se van! Última pregunta. De estas imágenes, ¿cuál pertenece? A la película... ¡Ahí viene! ¡Maratín Corona! La respuesta correcta es... ¡La número 3! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta la próxima!